Muy buenas, bienvenido al canal, te gustaría tener una skin épica para ese héroe con el que tan pro eres, te gustaría manquear con una skin diseñada únicamente para dioses, no te preocupes, el Tito Black te trae la solución Y regalaremos una skin cada semana épica, élite o normal, si, totalmente a gusto del consumidor, cualquier skin que pidas podrá ser tuya Y para ello deberéis dejar un like, deberéis suscribiros al canal y dejar abajo en los comentarios vuestro Nicking Game, vuestra ID y vuestra nacionalidad para que podamos hacer un sorteo cada semana y elegir a un ganador Así que nada chicos, darle fuerte y vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos? Muy buenas a todos chicos, hoy os traigo por aquí, como juega C16 o XVI, como queráis llamarlo, el mejor Johnson de toda la fucking historia chicos Y estamos aquí para castearlo, me lo habéis pedido muchísimas veces y pues bueno, aquí estamos para reaccionar a él y bueno Eh, aquí estamos con el mejor Johnson de la historia que en este vídeo en concreto va a trolear llevando una build de ADC, tal y como os lo digo, vale Eh, así que nada más chicos, vamos a ver esta puta locura, vale, y bueno, por cierto, todas las cosas que van saliendo por ahí Eh, son memes, vainas, vainas de indonesios, vale, o sea, no, 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 no de filipino, filipino, indonesios, bueno, no lo sé Pero por ahí, vainas, vainas asiáticas chicos, vainas asiáticas, vale Así que bueno, vais a ver muchos memes en este vídeo, este no es como Jill Dark, como todos los demás Que bueno, simplemente, o como Kenshi que hacen cortes y ya está, pero aquí meten memes hasta en la cocina O sea, aquí meten memes cada dos por tres, aquí son memes, pim pam, todo el rato meme, meme por aquí, meme por allá, pim pam Así que bueno, preparados para eso, y ahí están diciendo vainas de asiáticos Que bueno, no entendemos que dicen, pero bueno, ahí las están soltando Eh, en definitiva, bueno, ahora nos ponen aquí a un bucón ahí a tope, pim pam, pim pam, pim pam Y pues eso, ya está chicos, lo que os he dicho, eh, memes asiáticos, nosotros somos, nosotros no comprender eso Así que, nada más, vamos a ver al super troll build con el de ADC Y pues bueno, vamos a ver que puede hacer Zed, X, V, I Y vamos a ver como le mete candela, pero bueno, muchos de vosotros me lo habéis recomendado Me habéis dicho que es la polla, que, que es la polla en patineta y que es muy bueno Y nada, vamos a reaccionar a él Así nada más, y os comenzamos con este todopoderoso Johnson Que va a troll buildear Eh, una build de ADC Y vamos a ver como le sale la cosa Aunque tengo muchas ganas de verlo, el mono se va a soltar a la top lane Luego tenemos aquí a, ojo que va de ADC, eh Ojo que Johnson va, jajaja, va con support y todo Va de ADC, a ver, a ver como sale esto O sea, esto en teoría no debería de salir bien Pero vamos a ver, si está subido Ha que salir medianamente bien Ojo, espérate, le va a golpear con todo A la Hanabi, ojito que la van a matar, la van a matar, la van a matar La mató, primera sangre Primera sangre, papá Primera sangre, papá Primera sangre, papá No me lo puedo creer Bueno, primera sangre para el Johnson Y nada más, le está tirando emojis No sé, tío, los asiáticos son súper de tirar emojis, tío No entiendo por qué Pero a los asiáticos les encanta el rollo Eh, tirar emojis, tío Por lo que sea, ¿sabes? O sea, en fase de líneas En fase de lo que sea Les encanta tirar emojis todo el rato Y bueno, espérate, va a intentar matar ahí a la Ángela Vale, saca el escudo por ahí Eh, todo el poderoso Zed Y bueno, vamos a ver que termina pasando Eh, nada más, 1 a 0 de momento Eh, obviamente les come el terreno Hanabi Porque obviamente es ADC Y pues, claro, pues les come el terreno Obviamente les empujo de atrás Ojeto ha dejado clavada ahí a la Hanabi Que se ha quedado con poquita vida Las cosas como son Cuando pille el level 4 van a por el coche O sea, eso lo tengo más que claro Mira, tiene el level 4 Van a ir a por el coche Bueno, de momento estaban ahí sacando el creep Y bueno, eh, nada más va a aguantar esta Esta oleada Vale, se va a quedar en base la Ángela ¿Por qué? Pues, bueno, bueno No, 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 no Pues no se queda en base Eh, vale, creo que acaba de haber algo por ahí Maybe ha visto algo por ahí Pero bueno 90 de la primera sangre es para Johnsoncito Que por cierto, yo un espiral What the fuck Bueno Eh, yo sé, no sé qué cojones está pasando aquí Bueno, le ha quitado la mitad de la vida La puta, hostia Y nada Eh, vamos a ver qué termina pasando Ojito, puede reventarlo Espérate Óxido nitroso Uy Al final nada Bueno Eh, Ojito va a atropellar Va a atropellar en la top lane Va a atropellar en la top lane Va a atropellarlos en la top lane Bueno, le ha pedido que Ojito, recupera ¡Oh! ¡Mira ese truco, papá! ¡Mira ese truco, papá! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira lo que recupera vida! ¡Que recupera vida en la base! ¡Sí, mira, está con el coche, tío! ¡Oh! Espérate Espérate Espérate, vamos a ver Vamos a ver La policía, papá La policía, brother Los tombos andan buscando Los tombos te andan buscando, papá Y a ver a quién enganchan a los malandros Los tombos andan buscando a los malandros Ahora sí que sí, ahora sí que hemos sido nitros ¡Opa! Estampa por ahí otra vez Le estampa con la moneda No me lo puedo... Le ha estampado, tío Con la ultimate Le ha estampado con la ultimate dos veces, tío Le ha estampado con la ultimate dos veces, tío Le ha estampado con la ultimate dos veces en la cara ¡Dios! ¡Qué cabreo de verdad! Tiene que ir pillando a la otra Tortuga que termina sacando la guan guan por el otro lado La hostia puta Espérate ¡Ojo que vuelve el coche! ¡Sale el coche de los tombos buscando malandros! A ver a quién enganchan Se va a ir a la top ¡Hostia, tío, 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 tío! ¡Pero, pero, pero, ¿qué coño? ¡Toretto! ¡Este sí es Toretto! ¡Este sí es Toretto, papá! ¡Ah, no, los Johnson quemó por ahí luego! ¡Randos! ¡Ojo! ¡Oxido nitroso! ¡Estampa por ahí contra la fascia de aparte! ¡La mataron, papá! ¡Oxido nitroso, papá! Y lo reventaron ¡Dios, tío! Este tío es buenísimo, ¿eh? Tío, este tío Este tío Este tío Sí tiene el carné, papá Este tío Sí tiene el carné, papá Bueno Vale, se va a dar una vueltecita ¡Pim, pam! Vamos a ver a quién busca ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oxido nitroso! ¡Ojo! ¡Ojo! Tiene el último extra ¡Opa! ¡Lo va a estampar! ¡Ojito! ¡Le va a pegar con todo! ¡Ay, que le va a pegar con todo! Y bueno, se termina salvando ¡Dios! ¡Por qué poco! Y bueno A la ángela la han pillado Vamos a ver ¡Ojito! ¡Oxido nitroso! ¡Opa! ¡La estampan con todo! ¡Oh, Dios! ¡Cómo pega! ¡Cómo pega ese Johnson! ¡La mató a palazos, papá! ¡La mató a palazos, papá! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirad lo que pega ese Johnson! ¡Mirad lo que pega de rápido! Y 6 a 2, tío Y van ganando Bueno, han matado a Wanwan ahora Y nada Vamos a ver qué termina pasando Va a reventar ¡Dios, tío, tío! ¡Tú, tú! ¡Espérate! ¡Que hace daño, eh! ¡Cuidadito! ¡Que hace daño, eh! Poca broma Bueno, 6 a 3 De momento Eh... Va ganando el equipo azul Eso sí, en kills Pero a ver qué pasa Bueno, la composición es una puta Pero, tío ¡Pero cómo derrapa así! ¡Toretto! ¡Toretto! ¡ÓXIDO NITROSO! ¡Le entran con todo, papá A la fascia! ¡Le entran con toda la fascia! La va a pillar Dios ¿Por qué poco? A ver, tiene que defender ahora A la Ángela Se le va a meter en el cuerpo Vale, no la pueden bloquear ¡Ojito! ¡Cómo pega! ¡Cómo pega! ¡Cómo pega Johnson con el inspirar! ¡Cómo saca el buff de Tortuga! ¡Racha de bajas para Johnsoncito! ¡Racha de bajas para Baby Johnson, papá! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! ¡Espérate, papá! Que te va a enganchar por la espalda Le revienta la espalda Al Atlas Lo deja encravado en el sitio Lo va a poder enganchar No lo sé, no lo creo Y nada, finalmente Pues van a reventar la torre Tío, que está reventando Que está ganando ¡Gruyón, son a DC! Termina de llevar Aguadaña de corrosión Esto yo creo que lo habrán probado antes Bueno, lleva Ahora la batalla sin fin Y yo creo que esto Lo habrán probado antes Porque No creo que se haya hecho la piel Así porque sí O sea, se habrá hecho una piel factible ¡Espérate, hostia! Acabo de enganchar a la fascia Papá Mega kill Para Johnson 4 a 0, tío De verdad Este tío conduce de puta madre Y trolea de puta madre Madre mía Espérate, que va a reventar Que va a reventar Tú Que va a reventar la torre Y se la revienta Y se la revienta perfectamente Madre mía Bueno, se acerca por ahí el Atlas No he conseguido una mierda Y nada Ya va a aparecer el lore realmente Nada Escrituras de indonesios Eh... Nada más Va a pillar el red Va a pillar el rojo Va a pillar el buffo rojo, tío O sea, lo va a pillar en serio El buffo rojo, tío Eh... No, no lo ha dejado No lo ha dejado No sé qué le ha dicho Pero se ha cabreado Espérate, espérate, espérate Óxido nitroso, óxido nitroso ¡Oh, va a engancharlo, Dios! ¿Cómo le ha enganchado, papá? Espérate, se va a tirar encima con todo Bueno, pega la última y la Hanabi Eh... Se tiene que largar Vale, la acaba de enganchar La ha visto perfectamente Y bueno, se sale de ahí corriendo Le van a intentar matar entre todos Eh... Vamos a ver el Johnson Ojito La Ángela tiene que ser... Bueno, la Ángela se muere Eh... Pues nada, Ojito Acá de pillar por aquí al Chubo Espérate, que le va a pegar palazos ¿Cómo? Ah, bueno, no Es el Chubo, ¿qué coño digo? El Roger Ojito, ahora sí que sí Le va a pegar Lo va a matar a palazos Lo va a matar a palazos Lo va a matar a palazos Lo mata a palazos 5 a 0 5 a 0, papá Ahora van directamente a por el Lord Lo han conseguido sacar al final De hecho, eh... Sur es el mejor Eh... Héroe para acertar Lord Para que no lo sepa Y bueno Eh... Nada más van levitando Ahora mismo 12 a 5 O sea, es que yo no lo puedo creer, tío No lo puedo creer Es que el tío conduce Vale, lleva una espada a los 7 mares Lleva una pala a los 7 mares A ver, esto ya no es tanto ADC Esto más bien diría que es puro AD Y... Nada Ojo, pero hay que tener más tampas por ahí Ojo, que ha pillado La ha pillado La ha pillado La va a reventar a palos Lo mató a palos, papá Lo mató a palos 6 a 0 Que lleva Dios mío La troll build Al final verás tú Al final verás tú La troll build Que no es tan troll A ver, a ver qué pasa Eh... Gigi le ha puesto el otro, ¿sabes? Madre mía Es que mira, tío O sea, es que pega, eh Parece que no Pero es que pega Pega de verdad Bueno Eh... Vamos a ver El Lord ha llegado ahí Ellos van a intentar hacer el push En la mid lane Ojo al coche Oh, no lo ha pillado No lo ha pillado No lo ha pillado Ojo, va por la cana Y... ¡Pu! La estampó, papá Dios, ¿dónde iba? ¡Dude, lo ha reventado! ¡Lo ha reventado! God like que se ha marcado Dios, cómo pega Cómo pega, cómo pega, tío Cómo pega, tío Cómo pega, tío Madre mía Y está reventando la cabeza Le está reventando la cabeza Al chipirón, tío De verdad Encima no tiene reducción de cooldown Para la ulti Buah ¿Se va a hacer el buff azul? Sí, se va a hacer el buff azul Así que nada, chicos 7 a 0 O sea, se ha sacado una deidad De lo cual es Es que no sé ni cómo describir esto Un Johnson AD Sacándose una deidad Porque ya no es tanto ADC Es más bien AD Puro ¡Ojo, ojo! ¡El derrape! ¡El derrape, papá! ¿Dónde te querías que ibas, brother? ¿Dónde te pensabas que ibas? Ojito se mete ahí con todo Se mete con todo El todopoderoso Johnson Que, bueno, lleva a la Ángela encima Se van a tener que echar atrás Ojo, que pueden pelear Vuelven a pelear Ojo, el Windtalker lo tiene ahí Se acaba de pillar el Windtalker Vamos a ver, vamos a ver cómo ¡Uy! Vamos a ver Pero bueno, termina muriéndose todo prácticamente Pero en la fascia Y creo que ya podrían hacer un push Hasta... Hasta la... Bueno, se ha muerto la Ángela de gratis Pero podrían hacer un push hasta la... Hasta el... Hasta el Nexo Vamos a ver Va el otro por el otro lado Pero tío, yo me quedo flipado Cuando se ha puesto a recuperar vida Pasando con el coche por ahí Ojito Ojito, óxido nitroso Óxido nitroso ¡Toretto! Se ha estampado Espérate Que lo mata ¡No! Revienta el Nexo Para Johnson AD Tío Qué huevos de verdad Qué huevos de verdad Tío Qué huevos de verdad Es lo mejor que he visto, tío Es lo mejor que he visto, tío O sea, de verdad Madre mía Es lo mejor que he visto, tío Este tío es Dios Este tío es Dios Y encima se lleva el MVP Que por cierto No está jugando con su cuenta principal, ¿vale? Está jugando con la secundaria Pero... Qué huevos O eso os ha cambiado el nombre Así que nada más, chicos Aquí tenéis prácticamente Cómo juega el mejor Johnson de la historia Porque es el mejor Johnson de la historia Y con Build AD Así que nada más, chicos Espero que hayáis disfrutado mucho De este vídeo Y nada Dejadlo por abajo en los comentarios Si me gustaría que reaccionara Algún otro Algún otro Algún otro YouTuber Tasi super pro Con algún Eh... Héroe Y... Pues nada, chicos Nos vemos Dejadlo por abajo en los comentarios Ya sabéis, tenéis Abajo en la descripción del vídeo El canal de Twitch El de Twitter El de Instagram Tenéis por ahí por abajo El recuadro rojo Para suscribiros La campanita Para activar la YouTube O si no, si queréis que salga un nuevo vídeo Si me ha gustado el vídeo Dale a like, suscribíos Y hasta la próxima Máááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Gracias por ver el video.